Yo empecé postulándome para la fiesta del estudiante de mi colegio, lo cual me hizo postularme después para la Reina del Pueblo de los Antiguos, que es de donde soy. Eso me dio pie para participar en la Reina Nacional del Lago Argentino y ahí fue donde yo salí ganadora, lo cual me permitió participar de un Miss Argentina. Que se hizo la semana pasada y en el cual salí con el premio Miss Top Model of the World 2017 para representar en China. Para mí esto es una gran responsabilidad. Primero es un honor que me permitan poder llevar una banda que diga a Argentina y representar a mi pueblo, mi gente, mi país, en otra nación como es China, que no es nada menos y que, bueno, es una gran responsabilidad y ahora todo lo que yo haga repercute de la impresión que tengan sobre mi país. Yo lo hago desde los 13 más o menos, que me gusta muchísimo modelaje. Intento de todas las maneras posibles siempre poder lograrlo porque no es nada fácil. Y bueno, nunca me esperé que todo esto empezara. En realidad empecé con la elección de la Reina del Estudiante porque mis amigos me decían postulate, pero jamás creí que me iban a dar alguna oportunidad así. Este concurso que se hace en China hace dos años que vengo averiguando cómo se hace para participar. Porque, bueno, si vos ganás tenés un contrato por un año con una agencia mundial que se llama Lit, y nunca, nunca imaginé algo así. Y cuando me invitaron y me dijeron, bueno, tenés posibilidad para este concurso, yo no lo podía creer. Y que justo salga ese puesto, fue como un tic en tu lista, decirlo logré. Así que, nada, estoy inmensamente contenta. Denise, ¿cómo cayó todo esto en tu familia, en tus compañeros, en tus amigos? Me imagino mucha sorpresa, ¿no? Sí, muchas sorpresas. En realidad, mi familia contenta porque siempre me dicen que soy muy determinada. Siempre que empiezo algo, quiero terminarlo. No importa cómo sea, pero terminarlo. Y, bueno, mi familia está contenta, orgullosa de mí. Y, bueno, mis amigos que no lo pueden creer, me decían que, bueno, que alegría por mí. Yo voy a estar ahora en la prensa de Calafate, representando como Reina Nacional del lado argentino. Y, obviamente, es una gran responsabilidad, como hoy me estuvieron diciendo, unir los lazos entre China y Argentina. Y, bueno, más que nada, promocionar culturalmente a lo que es la Patagonia, que, en realidad, todo el mundo quiere conocer porque es hermosa. Y es lo que yo quiero incrementar. Así que es una gran responsabilidad. También, contanos un poquito, mucha gente que te tiene que ayudar, que te tiene que dar una mano, porque, bueno, es algo difícil, me imagino, poder empezar a transitar, dar unos primeros pasos en este mundo, en el cual, bueno, todo es costoso y complicado también. Sí, en realidad, siempre desde que empecé tuve el apoyo de los municipios, desde los antiguos hasta el de Calafate, que se ha portado re bien conmigo. Me ha dado porque yo no iba a poder participar sin la ayuda de Calafate. Mi familia, amigos, bueno, más que nada, también Carlos Lombriz Muñoz. Él estuvo siempre conmigo desde el principio, apoyándome y ayudándome en todo lo que yo necesito, llevándome a los medios para que me conozcan. Porque no es fácil empezar en algo así y, más que nada, tenés que acostumbrarte, tenés que ir paso a paso y haciéndote un lugarcito y siempre he contado con su apoyo. Y, bueno, mi familia, más que nada, también. Quiero agradecerle, bueno, a Carlos, como dije, al intendente Javier Belloni, de Calafate. Siempre estuvo ahí para ayudarme desde el principio. Lo mismo que a Paula Villalba, a toda la gente de la Municipalidad de Calafate y a mi pueblo, que también siempre estuvo ahí conmigo.